bienvenidos a la receta de hoy hola bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a preparar un keto pie de queso muy sabroso los ingredientes para la costra el crust son solo 3 y son 3 cuartos de taza de harina de coco 4 onzas que equivalen a 120 gramos de mantequilla 2 huevos los ingredientes para el relleno del pie son 190 gramos de queso crema una taza de heavy cream 3 huevos media cucharadita de jugo de limón media cucharadita de vainilla de preferencia transparente 3 cucharadas del edulcurante eritotritol yo voy a usar la marca la canto monfrut o fruta del monje para preparar la costra voy a poner en un bol los dos huevos aparte voy a suavizar la mantequilla voy a agregar a los huevos la harina de coco y voy a batir hasta incorporar para luego agregar la mantequilla suavizada voy a formar una masa y voy a forrar en molde el molde para pie con esta masa voy a picar la masa con un tenedor y ya estará lista para hornearla por 10 minutos pasado este tiempo la sacamos la vamos a dejar enfriar y la vamos a reservar para el relleno del pie voy a poner en la licuadora el queso crema voy a agregar los 3 huevos la media crema el jugo de limón la esencia de vainilla y voy a licuar y luego voy a agregar el edulcurante eritotritol una vez hecha la mezcla la voy a vaciar en el cross y la voy a llevar al horno previamente precalentado la voy a hornear a 180 grados centígrados que equivale más o menos a 350 fahrenheit por 40 minutos después de este tiempo lo voy a sacar lo voy a dejar enfriar cuando ya esté frío lo voy a decorar con fresas y lo voy a guardar en el refrigerador por una hora y así queda listo para degustarse y compartirlo te invito a que lo prepares queda delicioso si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte la próxima receta si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte la próxima receta si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte la próxima receta